...diciendo que este es el gobierno de Macri, que es Turzenegger, que ustedes son los dos protagonistas. Yo lo que siento es que esas son excusas para no plantear y esconder todos los privilegios que están defendiendo y que quieren defender todos los que vemos que salen a la calle. Y este es un momento, digamos, clave en la Argentina. O generamos todos los cambios que necesitamos de manera rápida, concreta, urgente, por los medios que sea, decreto de necesidad y urgencia, la ley que se envió al Congreso, y esto se vota de manera rápida, o la Argentina va a seguir en la decadencia. Entonces, acá no estamos discutiendo quiénes son las personas. En el año 2019, a Alberto Fernández se le votaron delegaciones y se las votaron todos los bloques. Ahora resulta que a Javier Milley no le quieren votar delegaciones. ¿Por qué no le quieren votar delegaciones? Para aprovechar el mantenimiento de todos los privilegios. Porque en cada una de estas leyes, y en el decreto de necesidad y urgencia, que es un instrumento constitucional, hay una cantidad de elementos que generan simplificaciones, que generan facilidades, que terminan con cotos de casa, que terminan con privilegios para pocos. Entonces, todo esto es lo que se está peleando. O el país avanza a un cambio profundo de verdad, o el país mantiene esta situación de 10 años sin crecer, de destrucción, de pobreza. Entonces, no hay alternativa. Y el tiempo es corto. Por eso hay un mes de extraordinarias. El 30 de enero la ley tiene que estar votada, y el pueblo va a avalar que la ley esté votada. Si los diputados ahora quieren, digamos, hacer preciosismos jurídicos, cuando siendo diputados, digamos, tanto de nuestra coalición como del kirchnerismo, se pidieron facultades delegadas, se votaron decretos de necesidad y urgencia, ahora resulta que todo esto parece no ser instrumentos. Entonces, ¿qué se está cuestionando acá? Que atrás de cada uno de esas voces hay algo que no se quiere cambiar. Y si el país no cambia de verdad y no genera un desmalezamiento de la cantidad de intereses que tiene, el país no sale adelante. Así que acá hay un solo camino, que es, digamos, el decreto de necesidad y urgencia, el silencio de las cámaras ya lo avalan. Así que ese no va a ser un problema. Y la ley la tienen que discutir. Y no discutir 10 meses, porque en 10 meses, si no tenemos blanqueo de capitales, si en 10 meses no tenemos posibilidad de tener las reservas que hoy en 18 días se juntaron más de 2.000 millones de dólares, si no salimos del déficit del 15% que tenemos del Producto Bruto Interno, el país va a caer en una enorme, enorme situación de inflación y de destrucción. El pueblo votó un cambio, hay que ir al cambio. Los que se opongan a ese cambio porque están defendiendo sus propios intereses, bueno, quedarán de ese lado de la historia. Pero nosotros vamos a avanzar, porque ya vimos que cuando se hizo gradualismo terminamos en un país destruido. Esta vez el gradualismo no va. Esta vez es votar, acompañar y darle crédito a un precedente elegido hace 18 días. Hace 18 días ya le hicieron 3 manifestaciones. Hace 18 días ya le metieron recursos al decreto de necesidad y urgencia y le metieron recursos a la ley. Y no quieren muchos votar la ley. Entonces, ¿para qué se elige un presidente en la Argentina? ¿Se elige un presidente para que se quede cruzado de brazos viendo cómo se le destruye su promesa frente a la sociedad? ¿O vamos a defender esa promesa frente a la sociedad con toda la fuerza? Con la gente, con el voto, con el pedido a cada uno de los diputados y senadores. Tenemos que ir con fuerza. La Argentina no tiene tiempo. Se hunde. Estamos en terapia, estamos en una operación de terapia intensiva que si no salimos de la terapia intensiva no morimos. Entonces, o si quieren que Argentina se muera, ¿quiénes quedan? No hablo sin Saurralde, esos quedan. Ahora, Patricia... Este es el tema. Patricia, ¿qué pasa si quien pone el freno es la justicia? La justicia... Vamos a llegar a la Corte Suprema de Justicia y la justicia no tiene un freno contra un decreto de necesidad y urgencia porque es un instrumento constitucional. Entonces, ¿qué va a frenar? Pero hay jueces que en el mientras tanto podrían aplicar frenos... Hasta ahora no ha habido ninguno. No, porque no entró en vigencia. Ninguno, ni del protocolo, que salimos todos triunfando... Todos los pedidos para frenar el protocolo salieron, la justicia nos dio la razón, porque es un protocolo total y absolutamente legal, es el ordenamiento de las normas jurídicas existentes y el decreto de necesidad y urgencia es un instrumento de nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es lo que va a decir un juez? ¿Que no le gusta tal o cual ley? ¿Va a opinar sobre el contenido de una ley? ¿O qué va a hacer? ¿Va a decir, no, esto no se puede votar por decreto de necesidad y urgencia? ¿Cuál es la tradición de la Argentina? Más del 80% de los decretos de necesidad y urgencia de la Argentina, desde Frondizia en adelante, el silencio, que es la forma en que nosotros votamos los DNU, ganó. La sanción ficta, como le llamaban. La sanción ficta, exactamente. Entonces, ese sistema es el sistema que usó Mauricio Macri, es el sistema que usó Kirchner en muchísimas oportunidades, es el sistema que usó Dualde, es el sistema que usó Máximo Kirchner, ¿no es cierto?, en su bloque, Maza, es el sistema que utilizó Alberto Fernández cuando llegó y dijo el país es un incendio, necesito delegaciones, y se las dimos, nosotros se las dimos. Ahora, a mi ley no le quieren dar nada, lo quieren voltear. Entonces, el pueblo tiene que saber que se quiere voltear el cambio. Y el cambio es la única salida de la Argentina, porque si no la Argentina, en terapia intensiva, muere. Pero Patricia, están llegando también con un proyecto de ley a un Congreso en una minoría muy fuerte, ¿no? Es muy distinto por el contexto de cómo llega este proyecto de ley al Congreso. Bueno, pero ¿qué haría uno? ¿Yo qué haría si fuera diputada en este momento? El primer proyecto que manda el Presidente de la Nación. Se lo voto completo. Por más que tenga esta complejidad inédita. Le doy un cheque en blanco al Presidente. A mí me ha tocado ser diputada, y cuando empieza un gobierno, uno le da un cheque en blanco a los presidentes. A mí me tocó votar la ley de emergencia económica en la Argentina, la primera vez cuando era muy joven y fui diputada. Me tocó y le dimos un cheque en blanco al Presidente, porque uno es lo que hace para que el país salga adelante en momentos de crisis. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Congreso. Decirle, ahora te damos este crédito. A partir de que ya tenés los instrumentos que necesitas para desmalezar, descontaminar legalmente, facilitarle la vida a los argentinos, cosas simples, desde las cosas más simples, como generar un monotributo con cinco trabajadores para que se pueda trabajar, para que las empresas no se fundan con juicios laborales, para que se pueda realmente, digamos, tener un blanqueo de capital y los millones y millones de dólares que los argentinos tienen en distintos lugares los puedan traer a cero, cero impuesto, cero impuesto. Solo si sacás la plata te cobran, pero si pones la plata tenés cero impuesto. Entonces, si nosotros podemos empezar a salir adelante, bajar la inflación, tener una economía sana, ¿qué hay que hacer? Hay que darle al presidente esta primera ley, hay que votársela. Después vendrán otras leyes, cuando uno ya tiene los instrumentos básicos, después vendrán otras leyes que se podrán discutir con más tiempo. Vamos a mostrar lo que dijo hoy Pablo Moyano. Pablo, que tiene que ver con este anuncio para el próximo 24 de enero, un anuncio en el cual plantean que la batalla hay que darla en las calles, que hay que darla en la política, que hay que darla en todos los espacios donde esto se pueda llevar adelante. Veamos qué es lo que dijo Pablo Moyano, un joven viejo conocido suyo, los Moyano. Sí, pero la primera pregunta que hay que hacer es ¿qué del decreto de necesidad y urgencia y qué de la ley le molesta a Moyano? Veamos qué es lo que decía Pablo Moyano. ¿Qué es lo que le molesta? Es un cese de actividades para proteger especialmente a los trabajadores que puedan llegar adelante al Congreso. Va a ser una movilización multitudinaria de los gremios adheridos a la CGT, seguramente la 2CTA, la UTEP y todos los movimientos sociales que se ven reflejados y perjudicados en este DNU, en esta locura que está llevando adelante el enviado del cielo, ¿no? El bajado del cielo que cree que se cagan el Congreso y se cagan los trabajadores. Nosotros vamos a estar en la calle como le hemos hecho siempre. Defendiendo un solo interés que es lo que nos representan. A él lo votaron para que gobierne, a nosotros nos votaron los trabajadores para que lo defendamos. Recién decía Mauricio Macri que ni siquiera cambiaron la cúpula de la CGT. O sea, los mismos que estuvieron en silencio casi 4 años, ahora se ponen en plan de guerra. Bueno, a ver, esto es así. Digamos, acá el problema que existe en la Argentina es que hay un poder que quiere ser eterno. Hay un poder que quiere ser hegemónico y que impide que cualquier otro gobierne. Es el momento de liberarse de este apriete a la democracia existente desde el primer día. Desde el primer día se apretó la democracia. Acá habrá... Por eso es que todos los diputados y todos los senadores que quieren que el país salga adelante, tienen que terminar con esto de que ya tenemos un paro el 24 de enero. El 24 de enero un paro. Aparte lo hacen el 24 de enero porque seguramente la primera quincena de enero se van de vacaciones. Porque si fuera una cosa urgentísima, necesidad y urgencia, como nosotros estamos necesitando el 24 de enero, ojalá que esté la ley votada, el DNU va a estar ya aprobado porque no lo van a bajar. Entonces, acá se está jugando. Moyano, ¿qué dice el DNU que no le gusta Moyano? Que la gente puede elegir su obra social. Sí, claro. Hoy habló de las jubilaciones. Bueno, que la gente puede elegir... Bueno, las jubilaciones, lo único que se hizo con las jubilaciones es lo mismo que hizo Alberto Fernández. Parar por un tiempo la fórmula para poder reconstruir una fórmula que sea razonable. Porque hoy con la fórmula que hay, con la inflación que hay, los únicos que pierden son los jubilados. Entonces, la fórmula que dejó Alberto Fernández es la peor fórmula para los jubilados. Entonces, en ese momento les parecía bien, ahora les parece mal. Daer cuestionó el sistema de indemnizaciones, no le gusta a título personal. Pero el sistema de indemnizaciones es optativo. A Daer no le gusta, a Cavalieri le gusta, a los gastronómicos no le va a gustar. Pero Cavalieri estaba con la medida de fuerza de la CGT. Bueno, estaba, pero dijo, yo voy a adherir al sistema porque a cualquier persona que trabaja en un comercio, que son casi 2 millones de personas que trabajan en un comercio, se le funde el comercio con una indemnización. Entonces, él lo sabe y entonces va a adherir a ese sistema. El sistema es optativo. Los camioneros quieren seguir con este sistema para que se fundan los camiones. Total, ellos son la mayoría, son los dueños ellos mismos de las empresas. Entonces, hay opciones. No todo es obligatorio. Hoy salieron 6... Yo estoy bastante triste porque el Chelsea dijo que quería comprar 6 clubes. Independiente no lo puso, lamentablemente. Pero, ¿eso qué es? ¿Capital que entra? A ver, ¿por qué la Argentina no va a hacer lo que pueden hacer otros países que entran 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares para generar las mejores escuelas de fútbol del mundo? ¿Por qué no vamos a hacer los trámites para no tener más las cuevas que hoy tienen políticos que tienen registros automotores? Todos tienen nombre y apellido, los conocemos todos. Ahora vamos a poder hacer los trámites por Internet. Ahora no te van a pedir más un trámite. No te lo van a pedir más. Si desde el día que vos naciste, tu partida de nacimiento la tiene el Estado, no te la va a pedir más. No vas a tener que pagar más, no vas a tener que pagar más por antecedentes, porque todo eso ya está. Entonces se le simplifica la vida a la gente en un montón de cosas. Y después hay otras leyes que son importantes. Por ejemplo, el artículo 34 del Código Penal, para mí es muy importante, porque hoy un policía tira, ¿no es cierto? Y le tira a un motochorro, viene tirando para atrás. Y el policía le tira y dicen, ah, pero le pegó en la espalda. Sí, pero el motochorro venía tirando para atrás. ¿Qué hace el policía? El policía termina preso y el motochorro le hace una querella. Bueno, ahora no lo va a poder hacer nunca más. Querella prohibida por aquellos delincuentes y el policía lo vamos a proteger para que la sociedad esté protegida. Entonces, son todas cosas razonables. ¿Por qué se oponen? Se oponen porque le sacamos la caja, porque la gente va a poder elegir su obra social. Y cada uno, cada trabajador argentino va a decir si la cuota sindical la quiere pagar o no la quiere pagar. Entonces, son todas cosas razonables. Donde la gente tiene la libertad de elegir si paga o no paga la cuota sindical. No es más compulsiva. Patricia, lo vamos a sumar a Martín Rodríguez Ebra con una pregunta. ¿Te parece, Pablo? Dale. Martín, súmate, dale. Buenas noches. Quería preguntarle por los cambios que establece la ley en términos de la protesta social. Específicamente sobre el artículo que establece que a la hora de una marcha, de una reunión de protesta, se establece con esas palabras, hay que pedirle autorización al Ministerio de Seguridad que podría oponerse a la marcha o podría cambiar el lugar, la fecha. Y la pregunta es, ¿cómo se garantiza el derecho de protesta con estas condiciones cuando el que protesta tiene que pedirle autorización al gobierno y cómo lo va a ejercer ese control? Bueno, porque, a ver, la Argentina hace 20 años que tiene entre 8.000 y 12.000 piquetes por año. Eso quiere decir que cuando uno lo suma en lucro cesante de los comerciantes de las calles de todo el país, cuando uno lo suma en destrucción y en daños, cuando uno lo suma en cantidad de horas perdidas de trabajo de la gente que trabaja y que se encuentra con un piquete, se da cuenta que el país tiene que organizarse, que tiene que tener orden. Entonces, ¿para qué haya orden? Si yo voy a hacer una marcha, yo pido permiso. Y si esa marcha va a ser en el medio de la avenida 9 de Julio que le va a cortar el tránsito a la gente, le voy a decir que no. Le voy a decir, le voy a dar como alternativa una plaza para que vaya a la plaza o para que vaya a un parque o para que vaya a un lugar donde no interrumpa la vida cotidiana de todos los argentinos. Si es en la capital federal, si es en el Chaco, será en otro lugar. Si es en el puente que cruza Chipoleti con Neuquén, no le vamos a dar permiso porque las personas pierden tres horas porque tienen que ir por un camino de tierra y pierden tres horas de su vida cada vez que cortan ese puente. ¿Pero el gobierno puede decir, no dejo hacer la protesta? No, no, no dejo hacer la protesta en el puente. Le ofrezco que la haga en un parque, ¿no es cierto?, en otro lugar, pero el puente no se corta. ¿Y hoy el corte de Elía, qué le generó? No, bueno, hoy el corte de Elía se ocupó en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires dijo, nosotros nos ocupamos. Y nosotros dijimos, bueno, ocúpense, cortaron una parte de la calle, la otra no, nosotros no estamos de acuerdo, pero ellos nos dijeron que se iban a ocupar de ese corte. ¿Se ocuparon a medias? O sea, ¿fue responsabilidad de la provincia de Buenos Aires? Ellos nos dijeron que se ocupaban. Bueno, nosotros les dimos la confianza para ver qué van a hacer. Si a partir de ahora, digamos... La ruta 3, ¿qué judiricción es? Es una ruta... Nacional, ¿no? Sí, es una ruta nacional, pero nosotros teníamos la gendarmería. Ellos se ocuparon, dejaron medio carril y nosotros le dimos la confianza a la provincia de Buenos Aires a ver si iba a actuar en esta oportunidad. Digamos, si deja un carril libre y ellos van a ocuparse de las protestas, bueno, nosotros los vamos a dejar. Si no, a partir de la próxima no lo dejamos nunca más, nos metemos nosotros. Usted ha trabajado en... También yo quiero que las provincias... Se hagan cargo. Se hagan cargo. Porque la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo con nosotros. Entonces, a nosotros nos piden ayuda, vamos. La provincia de Buenos Aires dijo, tranquilo que lo hacemos nosotros. Bueno, listo, queremos verlo. Si no cumplen, bueno, ya sabemos qué conducta tendremos la próxima vez. Usted hablaba hoy de la velocidad, ¿no? Del decreto de necesidad de urgencia, proyecto de ley, y ha trabajado en distintos gobiernos. Este tipo de velocidad, ¿cómo la está llevando, Diego? Y es la velocidad que necesita el país. Esto es que uno está en un... Está operando un paciente y no hay tiempo, ¿no? Instrumentador, tráigame esto. Es decir, necesito desregular, necesito simplificar, necesito abrir, necesito generar confianza. Fíjese usted si los diputados no votan la ley. La desconfianza que va a tener el país y la responsabilidad que van a tener en el quiebre de la Argentina. Entonces, los diputados y los senadores tienen que entender que la Argentina está quebrada, está destruida. ¿Quieren seguir hundiéndola? Entonces, bueno, empiecen a discutir y voten la ley dentro de cuatro años. Bueno, entonces, ¿se tomarán otros caminos si no votan la ley? ¿Qué caminos? Bueno, veremos. No soy yo quien para adelantar qué caminos. El presidente habló de un plebiscito. Bueno, por eso, habrá otros caminos, pero... Se lo dijo a Luis Macul. Lo que no vamos a perder es el camino del cambio. No, claro, no vinculado. Pero es que, digamos, hay que entender el nivel de destrucción que tiene la Argentina. Hay una inflación acumulada brutal. El colectivo vale 40 centavos. 40 centavos. Hay que subsidiar a los colectivos. Los colectivos eran empresas privadas en la Argentina. Hoy son empresas públicas. Es decir, hay que subsidiar a un montón de empresas que no tienen ningún sentido. Se vale 40 pesos y se va 76 pesos. Sí, pero 76 pesos no es nada. No es nada. No. Nadie puede comprar un colectivo. Nadie puede. Antes, los colectivos en la Argentina, hasta el año 2002, siempre fueron privados y costaba un dólar siempre el boleto. Y siempre fue privado. Una cosa extraña. Patricia. En general, en las ciudades, el transporte hizo la... Además, en el AMBA se paga eso. En Córdoba, el boleto vale 270 pesos. Sí, claro. Desde hace mucho tiempo, en el interior, el boleto... En Rosario vale 270 o 300 pesos. Entonces, ¿por qué hay, digamos, hijos y entenados en el país? Porque hay privilegiados. Es lo que los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba pidieron históricamente, y de Mendoza y de otras provincias, ¿no? Federalismo en serio. Entonces, digamos, acá hay más planes sociales, acá hay más subsidios, acá hay... Entonces, digamos, vamos a empezar a desarmar esas bolsas de dinero que además todo el mundo sabe que cuando se subsidian los colectivos hay plata que va y plata que vuelve. Todos lo sabemos hace muchos años. ¿Por qué no los subsidiamos las UBE? Hagámoslo así. Que cada uno en su tarjetita tenga el subsidio de acuerdo a la situación que tiene. En vez de subsidiar con plata a las empresas. Bueno, y para eso hay que sincerar un montón de cosas. Un montón de precios que se van a sincerar. Pero también hay movimiento. Ahora hay precios, no sé cuánto va a durar. La pregunta mía es... De la carne. Si el consenso sobre las reformas va a ir de la mano de los resultados económicos, provisorios. Por ejemplo, que comience a bajar la inflación en un mediano plazo. Por eso se necesita votar el proyecto antes del 30 de enero. Antes del 30 de enero tiene que estar votado el proyecto si la gente quiere que empiece a bajar la inflación. Si los diputados son conscientes y los senadores son conscientes que tenemos que bajar la inflación, que tenemos que bajar la fiebre para que el enfermo no se nos muera en el quirófano. Si queremos realmente generar cambios en la economía argentina para que fluya. Si queremos que venga capital. Si queremos que se empiece a invertir, que haya trabajo. Salir de 10 años de desidia, de destrucción, de pobreza. ¿Qué defiende Moyano? Que hay 6 millones de trabajadores en blanco o en gris, porque no todos están en blanco. Y 8 millones afuera del sistema, más 3 millones de planes sociales. ¿Ese país estamos defendiendo? Bueno, entonces acá hay una sola alternativa. O vamos por el cambio o el país se muere. Bueno, la responsabilidad de diputados y senadores es la responsabilidad histórica que tuvieron en el 2019 dando delegación a Alberto Fernández. Que le dieron también herramientas a Mauricio Macri. Que le dieron herramientas a Dualde. Que le dieron herramientas a Alfonsín. Que le dieron herramientas con el Plan Austral, que también fue un DNU. Que le dieron herramientas a cada uno de los gobiernos. A este gobierno le quieren negar todas las herramientas. Que le dieron herramientas a Cavallo y a Menem. Así es. Entonces, a ver, ¿qué quieren? ¿Seguir con el país de los privilegios? Bueno, acá habrá caminos alternativos, pero el cambio no se cambia. Hoy, Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio, también declaró, Pablo. Veamos qué fue lo que dijo y le preguntamos a Patricia Bulreche. Esto está terminado. El tema es cuándo. A la pelota. El tema es cuándo. Entonces, acá viene la responsabilidad del peronismo. Yo no vengo a lamer las heridas. Vengo a decirle, mire, muchachos, tenemos que organizar el peronismo. Con las ramas. No de arriba para abajo. No con un dedo. Este va a ser un gobierno breve dentro de la ley y el orden. Dentro de la ley y el orden. La Constitución permite que haya gobiernos breves. No es necesario hacer nada. Todo está en la Constitución. Ni entrar en resistencia. Ni ninguna cosa. Aprovechen el tiempo para estudiar. Prepáremonos para gobernar, muchachos. Prepáremonos para gobernar, muchachos. Un poco peligrosa frase, ¿no? Por no decir 18 días. Pero, ¿cuál es su opinión? Bueno, a ver. Es la historia argentina. Es la historia argentina. Cuando ellos no están en el gobierno, están solamente para generar una crisis política inmediata. Entonces, es la hora, es el momento histórico de darle batalla a eso. Es decir, a ver. Yo fui candidata a presidente. Yo estaba preparada para esto mismo. Sabía que esto mismo iba a pasar. Sabía que esto mismo. Por eso yo le digo a los diputados de Junto por el Cambio, que si nosotros hubiéramos sido gobierno, este trabajo, que fue un trabajo en el que nuestro equipo colaboró enormemente en hacerlo, porque Federico Stusenegger trabajó conmigo haciendo este trabajo. Y vamos a plantear lo mismo. ¿Iban a tener la misma posición que tienen ahora? ¿Hubieran sido enemigos del propio gobierno que habíamos votado? Entonces, ¿por qué cambiamos de lugar? ¿Por qué no nos quedamos en el mismo lugar del cambio? Sabemos que cuando hicimos cambio gradual, no fue mal. Ahora vamos a un cambio de shock, y ahora quiere decir, no, bueno, no, tanto shock, no, porque si hacemos tanto shock, le tocamos muchos intereses. Bueno, sí, hay que tocar intereses. Ya que mencionó a Federico Stusenegger y el plan de Patricia Bullrich, candidata a presidente, ¿hubiera sido así tan de shock? Pero, digamos, absolutamente, lo teníamos totalmente preparado, y yo lo dije en televisión muchas veces, muchísimas veces lo dije, totalmente, porque no hay tiempo. Cuando uno tiene 10.000 millones de reservas negativas, se juntaron 2.000 millones, cuando uno tiene una inflación acumulada del 30% este mes y el 30% el mes que viene, y tiene una situación de destrucción total del país, un país quebrado, tiene que tomar medidas muy rápido. Entonces, yo le pregunto a los diputados que son del PRO, a los de Juntos por el Cambio, ¿qué hubiéramos seguido? ¿Haciendo lo mismo que ya nos llegó una vez a un fracaso? ¿O hubiéramos, digamos, seguido este camino? ¿Qué ganó en Juntos por el Cambio? Ganó el Cambio, yo gané las PASO, porque ganó el Cambio. El Cambio era lo que se quería, no el status quo. Entonces, se juntó el cambio de mi ley con el cambio de Juntos por el Cambio. Y ahora, empieza muchos de Juntos por el Cambio a decir, no, bueno, pero no tanto, vamos para atrás, no, no vayan para atrás. ¿Es por la forma o es por el fondo? ¿Es por la forma o por el fondo que Juntos por el Cambio dice? La forma, sí, la forma, a ver, nosotros cambiamos la ley de medios por un decreto de necesidad y urgencia. A ver, ¿era urgente? Cambiamos el ENACOM por un decreto de necesidad y urgencia. A ver, seamos sinceros con nosotros mismos. Nosotros hicimos, utilizamos también los decretos de necesidad y urgencia. 70 tuvo Mauricio Macri. Entonces, nosotros también hicimos lo mismo. Nosotros sacamos extinción de dominio por un decreto de necesidad y urgencia. Extinción de dominio. Entonces, ¿de qué hablamos? 1.030 artículos y les piden al Congreso que los vote en tiempo récord. ¿Cuál es el papel del Congreso en esa lógica? ¿Cuántas veces hubo en la Argentina, digamos, votaciones así? No recuerdo un caso de 1.000 artículos. No, no, no importa, pero ¿cuántas veces fue por sí o por no? El núcleo de coincidencias básicas de la Constitución Nacional. Se hizo un acuerdo. Pero fue todo un acuerdo. Acá no hay acuerdo, no hay negociación. Pero es lo que hay que hacer, porque, digamos, hay que tomar conciencia de la situación de crisis que tiene el país. Cuando se votó la resolución 125, nosotros éramos 40. Éramos 40. Se generó una situación social enorme, presión social. Y de 40 pasamos a tener un voto más, que fue el voto de Julio Cobos. Pero ahí se resistieron justamente a lo que el gobierno pretendía imponer, que era es esto o viene la crisis. Pero se construyó de una minoría, se construyó una mayoría. Pero ahí el Congreso justamente cumplió un papel de ponerle un límite al gobierno. Sí, pero, digamos, el gobierno fue perdiendo diputados por una causa justa. Bueno, esta es una causa justa. Sacar al país de la crisis es la causa más justa que hoy podemos tener. Entonces, es tan importante, digamos, que el tiempo juega porque el paciente se muere. Escuchando las voces del gobierno, escuchando la explicación de la necesidad y la urgencia, uno puede decir, el plan económico no es sólo el paquete de urgencia de Caputo, el primero que se presentó, sino él lo es las reformas y el DNU. O sea, este es el plan económico. Claro, porque esto es la reforma del Estado. Esta es la reforma del Estado. Esta es una reforma política que va a simplificar y abaratar los costos de la política y va a transparentar la política. Esta es una reforma y simplificación de todas las sociedades, para que en la Argentina se puedan generar sociedades fáciles y rápidas. Esta es la reforma de un montón de nichos que en la Argentina existen. Por ejemplo, digamos, institutos que se llevan un montón de plata y que el 90% del presupuesto de esos institutos son para autoalimentar al instituto y el 10% solamente para el objeto del instituto. Si yo tengo un instituto, por ejemplo, del cine, y el 80% del presupuesto va para el propio instituto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué estoy pagando? Burocracia. No estoy promoviendo el cine. Si yo tengo, digamos, entonces, son como los FONAVI, ¿no? El 10%, si toda la estructura para hacer vivienda se lo gasta el instituto de la vivienda, en vez de hacer vivienda, ¿para qué rinde esa plata? Para tener más burocracia. Entonces, este es el problema. Hay que desburocratizar, desmalezar, simplificar a la Argentina para que pueda caminar. Todo es caro en la Argentina. Hoy volar, acá tenemos toda la desregulación para volar. Tenemos los servicios esenciales de educación. Vamos a seguir teniendo chicos, como en Chubut, que tuvieron 4 meses de clase, o en Santa Cruz que tuvieron 4 meses de clase. Bueno, acá se declara la esencialidad de la educación. Es fundamental. O vamos a seguir teniendo un pueblo cada vez más ignorante, habiendo sido el país de Sarmiento. Entonces, todo lo que se está discutiendo es para poner en marcha el país, tener confianza, y a partir de ahí, que se dé la primera confianza, vamos después a otros pasos. Presentarán diputados otras leyes, se discutirán otros temas. Pero esto, esto es urgente, porque si no se nos muere la Argentina. Patricia, usted dijo en un momento por sí o por no, y nos llevó a un debate, y hoy apareció Sergio Massa con su libro. Con un libro. Con un libro, ¿qué explicó? Estoy muy contento de poder contarte en este libro al que me invitó Planeta. Todos los detalles de mi llegada al Ministerio de Economía, sorpresiva, del armado del equipo, la pelea con el fondo, la discusión por los yuanes, el acuerdo con Qatar, pero sobre todas las cosas, el día a día. Todos los detalles del equilibrio y las discusiones en la coalición de gobierno, y también algunas anécdotas de los empresarios que pregonan la libertad, pero piden prebendas al Estado. ¿Cómo se llama el libro? ¿Desastre? No, no sé el nombre. Por ahora no editamos libros, en cualquier momento podemos editar, por ahora no nos dedicamos a eso. ¿Qué implica este libro? Bueno, a ver, Massa fue un pésimo Ministro de Economía. Ató todo con alambre, hizo todo mal. Es decir, subió la inflación, perdió reservas, mantuvo un dólar absolutamente fuera de nivel, nos dejó una deuda con las iras y con las importaciones brutales. Hizo un desastre en la economía, no sé qué va a explicar. Que tuvo un equipo que todos los días se peleó con el fondo. ¿Dónde se peleó con el fondo? Digamos, hizo todo lo contrario, se peleó con el fondo para destruir el país, porque dejó un déficit el doble de lo que tenía que dejar. Entonces, ¿qué va a explicar? Los que tenemos que explicar somos nosotros que recibimos lo que va a explicar ese señor en el libro. El desastre que dejó. Entonces, no estamos, y no es un problema de pelearse con Massa, es un problema de que la gente entienda que la Argentina no aguanta un día más como está. No aguanta más. Entonces, ¿queremos seguir viviendo así? Que se vayan los chicos, que los pobres sean cada vez más pobres, seguir con un país destruido, o nos vamos a animar a un cambio. Bueno, muchísima información. Pablo, gracias por quedarte. Feliz año. Por favor. Y seguimos con muchísima información. Bueno, tres reuniones, ¿no? Tuvo Massa en el último tiempo, una con los diputados, otra con Axel Kicillof, y esta que tiene que ver con el lanzamiento de su libro. La última, Patricia, y ya abrimos a la mesa, que está Félix Lonigro, constitucionalista, para ver qué es lo que ocurre. Está el querido Julián Jozovic, también para contarnos qué pasa en materia de finanzas. La última, por mi parte, tiene que ver con lo que viene. Uno ve una mayor conflictividad, puede ser por intencionalidad, en el caso de la CGT que están con más fuerza, puede ser eventualmente por necesidad, en el caso de algunas personas que están sintiendo el impacto de algunos aumentos, pero desde su perspectiva, digamos, ¿cuándo se empieza a dar vuelta a esa situación y se empieza a revertir? Bueno, depende. ¿De la ley, dice? Depende. Si votan la ley rápido, salimos rápido, más rápido. Cuanto más se ralentice, cuanto más lentos sean las decisiones, más lento salimos. Entonces, o no salimos. Entonces, estamos en una situación en la que el tiempo depende de la decisión de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación. Hoy, el pueblo argentino está dependiendo de que los diputados y los senadores entiendan que estamos en una emergencia la peor de la historia, con 10.000 millones de dólares negativos de reserva, con destrucción total. Estamos como en un choque de destrucción total. Entonces, usted me dice, ¿cuándo salimos? Bueno, ¿votan mañana? Salimos mucho antes. ¿No votan y le restan confianza al gobierno? Bueno, el gobierno va a tener que usar otros instrumentos, porque no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir frente a los intereses corporativos, de ninguna manera nos vamos a rendir. Así que, dependerá. Nosotros ya tenemos el rumbo, tenemos la decisión, presentamos proyectos que, además, es una parte del cambio, falta muchísimas cosas más que van a ir viniendo. Pero estas son las que te van a dar la confianza para el arranque. Y eso es lo que se le pide al Congreso, dame la confianza para arrancar. La última, un dato de color, ya pasamos por los temas más importantes. Hoy veíamos a todo el gabinete a través de la Casa Rosada saludando y uno se preguntaba, primero, ¿a quién saludaban? ¿Qué tiene esa práctica? ¿Por qué lo hacían? Bueno, el presidente sale muchas veces porque se junta gente. Hay mucho turismo en este momento también en Buenos Aires y se junta gente y saca fotos. Y hoy, además, tuvimos un hecho muy emocionante, que fue que establecimos un diálogo con Félix Díaz, que hacía dos años y ocho meses que tenía la carpa instalada en la Plaza de Mayo. Inclusive murió gente por enfermedades ahí. Dialogamos con él, sacamos la carpa, volvió a Formosa. Por supuesto que hay que cuidarlo porque en Formosa no lo tratan demasiado bien. Está volviendo a Formosa y nos quedamos comprometidos en volver a hacer un consejo consultivo que había de todos los pueblos indígenas de la Argentina, de los pueblos originarios, para que puedan realmente avanzar en sus derechos constitucionales. Así que fue un momento muy lindo ver cómo salía esa... Cómo se fueron pacíficamente. Félix Díaz es una persona pacífica. Y levantó hace casi, imagínense, tres años viviendo en una carpa. Ministra, un placer. Muchísimas gracias por haber tenido la diferencia en estos días. Muchas gracias. Probablemente. ¿Eh?